Nosotros les vamos a platicar sobre los procesos de pérdida, rescate y revitalización del quexquemetl de Atla, Puebla. El quexquemetl es una prenda utilizada para cubrir el torso de la mujer. Viene del náhuatl quextli, que significa cuello, y quemitl, que significa tela. Según la evidencia arqueológica encontrada en figuras de barro y la iconográfica de los códices, el quexquemetl era utilizado desde épocas precolombinas a partir del periodo clásico en el año 200 después de Cristo. Aunque sus orígenes son inciertos, se cree que la prenda se originó entre los totonacas del Golfo de México. Y aunque originalmente su uso era exclusivo para las diosas y las mujeres que las representaban durante las fiestas y ceremonias, así como las mujeres de origen noble, esta prenda tuvo connotaciones religiosas que se asociaban con la fertilidad. Durante el transcurso del virreinato, la prenda perdió todo su significado religioso, digamos, y fue adoptada en ciertas regiones de forma general por las mujeres de varios grupos étnicos, entre los que sobresalen las mujeres nahuas, los huastecas, las tepehuas, otomís, totonacas, mazahuas, pames y huicholas. Bueno, dado que tenemos muy corto el tiempo, no les voy a hablar específicamente de todas las técnicas que se encuentran en el territorio mexicano para elaborar un keshkemetl, pero sí les voy a comentar sobre una, que es para hacer el keshkemetl de forma rectangular. Este se hace con dos piezas, bueno, dos lienzos tejidos en telar de cintura, en los que los lados más angostos son unidos a la parte larga, en un ángulo de 90 grados, de tal manera que se crea un orificio por el cual se introduce la cabeza. Les cedo la palabra a Marta. Bueno, yo quiero comentarles de por qué nos encontramos hoy hablando del keshkemetl de Atla en particular. Este verano estuve en un encuentro de jóvenes artesanos promovido por Citlaly López Bincuist, entre jóvenes de la Sierra Zongolica, de la zona de San Pablito y la zona de Atla y Xolotla. Entonces, yo preparé una presentación con las cosas que hay en la colección de Ruth Lechuga, que tienen que ver con estos pueblos, y al final puse una lámina, una diapositiva, con una foto de un keshkemetl como este, que trae puesto… Que trae puesto este… Estivalis, gracias. Y lo puse, bueno, que estaba extinto. Tres horas antes de que a mí me tocara presentar los jóvenes que estaban en el encuentro, cada quien se paró y presentó una pieza. Y de pronto, Betty se para con un keshkemetl de gasa figurativa. Y dije, ¡ay, no voy a decir nada! Entonces, les dije, pues tengo que borrar extinto. No está extinto. Y de aquí, lo que hice fue regresar a tratar de ver en qué momento se estaba dando este reporte de que se estaba extinguiendo y además, pues platicar con Betty, con su mamá, con sus hermanas, para tratar de entender por qué afortunadamente no estaba extinto. Entonces, de aquí, nada más quiero brevemente recordarles, la primera persona que se dedicó a este tipo de análisis de los keshkemets de la Sierra Norte de Puebla fue Bodil Christensen, de quien no pude conseguir una foto y alguien tenía una foto más. Gracias, Alejandro. Ahí te encargo una copia. Bodil, en 1947, es la primera en que empieza a abordar y a describir, pero se dedicó más a los tejidos en curva. Su enfoque fue más de esto. Y después, Irmgard, nuestra queridísima maestra Johnson, en el 53, publica un artículo sobre el keshkemets y el huipil en un tomo, en un evento que hubo sobre totonacas. Y también habla de pasadita de los tipos de keshkemets que hay. De ahí casi casi me brinco, en términos textiles, a Ruth Lechuga, en 1977, que en las mesas redondas que se hacían en Coetzalán, hace una descripción mucho más detallada de tipos de keshkemets. Y entre esto, habla de que en Atla hay tres tipos, los córdres hablaban de tres tipos de keshkemets que se hacían en Atla. Ruth Lechuga habla de cuatro tipos de keshkemets que se hacían en Atla. Sin embargo, creo que parte importante de esta historia es la única etnografía que se ha hecho sobre Atla, que fue la de José de Jesús Montoya Briones, que publica en 1964, que era su tesis de licenciatura. Se llama Atla, etnografía de un pueblo náhuatl. Yo lo reprobaba como descriptor de textiles. Es muy pobre esta parte, especialmente la de los keshkemets, solo habla de dos y estuvo tres, cuatro años en la comunidad. Porque finalmente lo que Montoya estaba estudiando eran los cambios, los procesos de aculturación, qué era lo que estaba sucediendo en Atla, que era lo que él estaba viviendo. Entonces, sí, finalmente él remata su estudio. La última página de su tesis publicada, en una nota de página, dice, en la nota de pie de página, dice, y esto lo venimos escuchando todo el día de hoy, no es nada nuevo. El profesor y su esposa se proponen acabar con la horrible, entre diéresis, costumbre de vestirse a la usanza tradicional, a instancias de las autoridades educativas del Estado. Y ahora, en lugar de elegante falda, la faja y el keshkemets, están haciendo su aparición los vestidos sencillos de una sola pieza. Yo le paso ahora la estafeta a Betty, ella es realmente la estrella de esta ponencia, porque no son cuatro, no son dos, no son tres, no son cuatro tipos de keshkemets de Atla, y además nos va a narrar brevemente las historias de los rescates, pérdidas y rescates, re-rescates, hasta donde nos encontramos el día de hoy. Bueno, como ya Marta lo menciona, mi nombre es Beatriz, vengo de la comunidad de Atla, mi familia se dedica principalmente a lo que es el telar de cintura. Anteriormente, se tejían diferentes tipos de keshkemets, desde la gaza simple, el yemanka keshkemets, el encacahuatado o denawi shiots, que el shiots hace alusión a los lisos, y en sí, mi familia, desde mucho antes, desde que tengo eso de razón, mi mamá se fue transmitiendo la técnica de elaboración, de generación en generación. En el caso de mi mamá, pues lo aprendió, de su abuela, de su mamá, que desde niña, en vez de enseñarle lo que es, por decir, una niña a jugar o eso, ellas la inducieron a aprender estas técnicas para que en un futuro pudiera hacerlas y no se perdiera. Esta es una de las keshkemets que ella hace, esta es de sasaletli, gaza simple. Lo hacen principalmente para la venta a un pueblo que se llama San Pablito, perteneciente al municipio de Pahuatlán. Ellos en la actualidad lo ocupan como vestimenta. Este es el kakashkechkemets de Nahuishyot, con bordado en los hombros. Anteriormente, este tipo de keshkemets lo hacían, o sea, no iba bordado, brocado, iba brocado, pero ella hizo la reproducción, puesto que esta técnica a ella no se la enseñaron. Ella desde niña veía como su abuela tejía en telar de cintura y al mostrarle a mi mamá una foto, ella hizo la réplica, pero ya no fue en brocado, sino ya fue en bordado. En el 2012, más o menos, a ella la invitan al concurso de FONAR, mete este keshkemets y le dan un premio. Este igual es originario de la comunidad de Atla, este es el telar en curva. Igual, ella no lo aprendió, no lo aprendió, puesto que mi bisabuela falleció cuando mi mamá era muy chica, entonces fue imposible que le aprendiera esta técnica. Hizo igual la reproducción, pero esto igual ya no fue en brocado, sino en bordado. Aquí rápidamente Montoya nos comenta que hubo una época que hubo una migración de gente de San Pablito hacia Atla y que perdieron el idioma otomí, que se volvieron nahuas. Posiblemente, es una hipótesis, esto pudiera hacer que su bisabuela tuviera estas raíces otomís. También, dentro de la familia de mi papá, ellos no se dedicaban a lo que es el trabajo en telar de cintura, hacía el keshkemets, pero ya engancho. Mi hermana adoptó esta técnica por parte de una tía paterna, ella le enseñó la técnica y en esta presentación podemos ver que ella rescataba los diseños, porque estos son antiguos. Bueno, este es el keshkemets tlamapepentli. Su nombre viene de tlamach, que es bordado, y pepentli, que es juntar o contar con los dedos. Entonces, esta prenda ya estaba extinta, mamá lo rescató hace como 30 años, a raíz de una persona del municipio, llevó un proyecto al pueblo. El proyecto en sí constaba de formar dos grupos, o sea, este señor buscó a personas que todavía sabían hacer esta técnica y formar dos grupos como talleres, en donde se les enseñaba la técnica del tlamapepentli, lo cual a estas señoras, pues no se les dificultó mucho aprender esta técnica, lo que a mi mamá no. Ella adoptó fácilmente la técnica del tlamapepentli, puesto que ella sabía hacer las demás keshkemets, como el del sasaletli. Después de ese proyecto que llegó, en sí la principal razón por montar estos dos talleres de enseñanza era para la venta, pero al ya no haber demanda y eso, pues ya no funcionó, se dejó de hacer. Después del concurso de FONAR, hubo una persona de fuera que se enteró que mi mamá hacía esos tipos de telares, fue con ella y no sé cómo llegó, la investigó sobre qué trabajos hacía ella y pues mi mamá sabe tejer muy bien y a raíz de que le muestra una imagen de un pinta keshkemil, como el que podemos ver, mi mamá se acuerda que mi bisabuela lo hacía, más ella nunca lo hizo. Al ver la imagen, ella se acordó cómo se iban introduciendo los hilos en la trama y ya lo puso en práctica e hizo la réplica igual. El pinta keshkemil lleva montado lo que es el telar en algodón y la trama, los colores son de lana, pero entre la unión de estas lleva lo que es el xoloch, que viene siendo lo que es el fruncido. El pinta keshkemil que tenemos en la colección de Ruth Lechuga no es de Atla, es de Coahuila. Este señor que fue a dar con mi mamá no sólo llevaba lo que es el pinta keshkemil, también llevaba consigo imágenes de otro tipo de keshkemil que mi mamá en la vida lo había visto, o sea, no sabíamos de dónde era o quiénes lo hacían. Igual por encargo, mamá lo hizo, hizo la reproducción de esta, igual ya fue bordada, ya no fue embrocado. Y ahí, como podemos ver, bueno, lo que aquí, como ustedes pueden ver, es el clama pepensi montado en un telar chiquito. Yo tenía mucho interés por… me nació el querer aprender y pues entre pocas palabras, con ayuda de mi mamá, me enseñó lo que es la técnica y este es el primer telar que yo he hecho. Y pues sí, no, o sea, la importancia de más que nada de conservar las técnicas, de tratar de que no se pierdan, pero volvemos a lo mismo, con que, en fin, hacerlo. Siempre, bueno, siempre no hacer las cosas por hacerlas, sino en mi caso, mi familia pues la haría por tener un ingreso monetario o así, una oferta, una demanda, digo, que podían ser como anteriormente las hacían para uso diario, como su vestimenta. Y al ya perderse esta tradición por las escuelas, como ya se mencionó, pues se dejaron de hacer, se está perdiendo esta técnica. Entonces, a mí me nació el querer aprender, entender más que nada cómo es, qué tan complicado es hacerla y cómo no, teniendo a mi mamá que sabe esta técnica, pues se me hizo mucho más fácil hacerlo. Igual, mis hermanas, igual lo hicieron, no con un fin de veres hacia un futuro, sino ellas igual, por tratar de conservar esta técnica, igual la aprendieron. Y la preocupación aquí es de por qué seguirlas haciendo o si en dado momento al ya no tener una motivación por hacerlas, de qué hacer, para no perder estas técnicas. Muchas gracias. 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 Gracias.